Porque los finalistas en la categoría Mejor Creación de Contenidos de Empresas e Instituciones Turísticas de 2024 son... Mejor Creación de Contenido, Empresas e Instituciones Turísticas. Turismo de Andalucía, las redes sociales de un destino en donde es fácil que tengas un crash. Tropic Field, creando equipos de viaje y contenido para viajar mejor. La Rioja, turismo, cultura, planes y buenos vinos siempre mejor compartidos. Paradores, manteniendo las huellas de la historia en sus alojamientos singulares. Islas Canarias, la cuenta oficial para disfrutar de aventuras por las islas. Y el ganador, bueno, ganadora a la Mejor Creación de Contenidos de Empresas e Instituciones Turísticas 2024 es... La Rioja Turismo. Bueno, no busquéis, no busquéis, porque hace muy poco tiempo, hace menos de una hora, nos han llamado para decirnos que no podían venir a asistir como finalistas, en este caso como posibles ganadores. Las Rioja Turismo, los que tenían que venir eran políticos y casualmente no han aparecido por aquí. Pero no pasa nada, podemos vivir sin políticos y voy a preguntar en la sala si hay algún riojano o riojana que pueda recoger el premio que sus representantes no han hecho. A ver... Carolina levanta la mano. Yo soy de Galicia, pero si vale... No, no, no. Pero... O sea, que lo sé, ¿qué hago? Sí. A ver, esos políticos tampoco van a decir una cosa muy... No, puedo hacer como... ¿Qué has de cogerlo tú, en serio? Me lo quedo yo. ¿Lo recojo? Venga. 20. Bueno, ya... Sí, ¿no? Sí, hombre, que venga. Venga, pues nada. ¿Algún riojano más en la sala? Esto no se ha visto en la vida, una gallega recogiendo un premio a la Rioja, pero bueno. Hay riojana en la sala, ¿eh? Hay una riojana... No, pero lo recoges tú y haces de entregadora junto con Lola para ella. Fenomenal. Vente, vente, vente. Maldita sea. Bueno. Muy bonito. Un aplauso, por favor. Enhorabuena. A nuestra tierra, la Rioja. Cómo me gusta la Rioja. Y los riojanos y las riojanas. Y el vino. Y el vino y muchas más cosas de La Rioja. Se te está pegando el acento riojano, ¿eh? Ahora, si... Por favor. Si quieres decir unas palabras en nombre de La Rioja. Bueno, nací en Logroño. Estoy muy orgullosa de ser riojana, aunque tengo que decir que ahora mismo vivo en Valencia desde hace 10 años. Eso no lo cuentes, da igual. Eso no, eso no. Que te lo quitan, que te lo quitan. Cuéntalo lo de Logroño. Pero, bueno, estoy muy orgullosa y yo creo que es un premio súper merecido porque parece que nadie es de La Rioja, que, bueno, que... Y la cantidad que somos, ¿eh? Es una comunidad más pequeña, la autonomía más pequeña. Pero se hacen muchas cosas y me alegra mucho que se reconozca este trabajo. Pues que me iba a La Rioja, por favor. Gracias. Bueno, Navi, ¿cómo se llama, no? Me bajo. Ella es compañera, ¿no? Es compañera. ¿Cómo te llamas? Carlota. Carlota, hombre, Carlota. Pues que me... Te logroño. Buena tierra. El premio. Gracias, Lola. Gracias, Lola. Qué maravilla. Qué bonito. Gracias, Riojana. Adoptada. Qué maravilla. Bueno, tenéis que llevárselo a los políticos que no la han venido a recoger, ¿vale? Estamos liados. Tienen muchas cosas. No, 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 no.